Hoy se conmemora a nivel mundial el Día de la Persona con Síndrome de Down. Estas fechas se establecen sobre todo para llamarnos a nosotros a la reflexión de la importancia de destacar y de darle el lugar que les corresponde a ellos que tanto amor nos brindan. Así es, y a través del Centro de Día, el Ángel de la Guarda, durante la semana esta, han realizado diferentes actividades y una de ellas fue abierta a la comunidad. Conocemos de qué se trata. Bueno, elegimos este lugar porque es un lugar que relativamente está nuevo, está bueno, es una intersección de calles que circula mucha gente y, bueno, como hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, la idea es colocar una bandera que representa a estas personas, generar un poco de incertidumbre en la población, que puedan pasar, puedan ver, quienes ya hayan pasado la habrán visto y preguntarse a qué se refiere esta bandera. Nos pareció una idea interesante porque, bueno, son fechas que por ahí en el común de la sociedad no están en el almanaque. Entonces, bueno, como institución que brinda servicios a personas con discapacidad, consideramos importante celebrarlas. Es un día que se celebra y se valora a las personas con síndrome de Down, se valora la autonomía, los aportes que pueden hacer a la comunidad. ¿Qué otras actividades se van a llevar adelante? Otras actividades que hicimos fueron dentro de la institución, se trabajó previo al día de hoy la temática síndrome de Down con algunos de los usuarios, bueno, hicieron una apuesta en común con la temática, qué aportes hacen ellos, qué aporte la sociedad les da, bueno, han debatido sobre el tema y en las redes sociales también se va a trabajar con la bandera y una cajita de preguntas que, bueno, la pregunta va a ser si la gente sabe a qué se refiere esta bandera. Bien, ¿cómo se diseñó esta bandera? Bueno, como siempre, todas las cosas que por ahí proponemos las vamos buscando, vamos investigando, los colores que representan son en azul y amarillo. Por lo general, la mayoría lo representa con un lazo, nosotros hicimos una bandera con un corazón, en realidad son dos lazos que forman un corazón, así que, bueno, a través de investigar sobre este día hemos encontrado los colores y la bandera. Déjame agradecer, Lidia, también a Augusto Gómez, el secretario de Cultura, que nos brindó el espacio y lo preparó para que podamos venir, a Nelly Damelo y a Viviana Mójica por colaborarnos con la bandera y a ustedes porque siempre nos acompañan en cada actividad.